hoy como siempre quiero empezar de una manera distinta quiero empezar dándole la bienvenida a la primavera por eso quiero hacer esto en el jardín rodeada de flores de fondo de esos pajaritos hermosísimos conectando un poquito con la naturaleza y bueno bienvenidos a mi nuevo capítulo de youtube y esta vez les vamos a hablar quiero hablar quiero compartir con ustedes de esos fulanos mitos que presentan las mujeres embarazadas esos fulanos mitos que cuentan las abuelitas que si haces esto te puede pasar esto que si miras la luna el parto se te puede adelantar que en fin muchísimas cosas que quiero compartir con ustedes acá así que pónganse cómodos que esto empieza así por cierto si escuchan perritos pajaritos naturaleza conéctense con esta energía así que aquí vamos ok además de hacer mi investigación en internet también pregunté muchísimo a las abuelas de mis amigas a mis amigas que hayan sido madre y también obviamente llamé a mi pueblo ciudad guayana para preguntar cuáles son esos mitos que se les dice muchísimo a la mujer embarazada lo primero que además sale en internet y que todo el mundo te dice así de buenas a primeras no puedes hacer ejercicio porque ni les cuento lo que me respondieron obviamente es un mito si puedes hacer ejercicio bajo supervisión esto ya lo hablamos en el vídeo anterior así que ya lo sabes este es un mito que no le tienes que parar ni media pelota no prestas atención estás embarazada no estás enferma a menos que tu condición sea de estar de reposo que también tienes que disfrutar de lo así que mucho podcast muchas cosas divertidas el internet hoy también se presta para una buena herramienta de educación segundo mito que también escuché muchísimo es que hay fanny está muy pendiente porque si tienen las mejillas muy sonrojadas es porque es niña déjenme decirles que eso no tiene nada que ver si la mamita tiene las mejillas sonrojadas o no es decir si las tiene un poquito rojita con un poquito de rosacea hasta es posible no quiere decir que sea una niña existen altas probabilidades de que también sea un varón así que no te dejes llevar por el color de tus mejillas continuamos con los mitos y este yo creo que si tienen que prestarle muchísima atención tienen que tener muchísimo cuidado con los te porque yo recuerdo que yo tenía un dolorcito de costillas y yo pensaba que era un gasecito mal atravesado entonces comencé a preguntar y todo el mundo tómate un tecito de ni estrellado que eso te va a caer buenísimo tómate 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 y resulta y acontece que las mujeres embarazadas no pueden tomar cualquier tipo de té de chai como lo quieras llamar así que ten muchísimo cuidado porque esto tiene como un 50 de mito y un 50 de realidad así que pregúntale a tu doctor cuáles son los tecitos que puedes tomar en este proceso y si te sientes mal por algún dolor tener algo que te esté incomodando físicamente también hay una lista de medicamentos que la embarazada sí puede tomar sin hacerle ningún efecto colateral al bebé así que obviamente pregúntale a tu doctor sorry tuve que cambiar un poquito la posición porque es luz natural que estoy utilizando entonces no importa rodamos un poquito las flores para allá otra de otra de las cosas que encontré que me contaron de los mitos que andan diciendo por ahí es que después de tener relaciones sexuales si te paras de cabeza quedas embarazada mucho más rápido y déjenme decirle que es totalmente falso está comprobado científicamente que no te tienes que ir a parar de cabeza ni tienes que estar ni en una posición totalmente puesta allí después de tener relaciones sexuales para que quedes embarazada esto no funciona así así que es un mito de las abuelas no escuches esta es otra que se repite muchísimo y que la gente piensa mucho que es verdad a ver hija para verte la barriga porque según la forma de la barriga yo estoy segura si es niño o niña muchas personas dicen que mientras el vientre está más abajo mientras que la barriga sale de abajo es un niño y si es un poquito más alta es una niña esto es totalmente falso todo eso tiene que ver también con la fisionomía de la mujer de la mamá así que dejen de estar pensando por favor estas cosas que son ciertas porque no funciona así bueno volvimos a cambiar de locación porque de pronto el sol nos comenzó a pegar súper fuerte así que los traje nuevamente con estas flores primaverales con el sonido de los pajaritos de fondo entonces así que siga ok otra que también es súper común que dicen a ver fan y para verte la forma de la cara porque según la gordura de los cachetes yo te puedo decir si es hembra o es varón pues déjame decirte que estás muy equivocada tampoco tiene que ver con esto vuelvo y repito la fisionomía de cada mamita es distinta así que eso es un mito que si tiene los cachetes más grandotes porque es una hembra y si no le engordan los cachetes porque es varón eso es no te dejes llevar por eso porque eso no existe ok así que mucho cuidado y para los que son amantes de los animales aquí se viene una que tiene que ver con ellos precisamente y es que se dice que los gatos pueden saber cuando una mujer está embarazada es más puede saber mucho antes que la misma mujer porque porque ellos tienen esa capacidad de oler ese cambio de hormona que sufre la mujer en su proceso de gestación eso me pareció súper extraño y a mí particularmente me da un poquito de miedito los gatos yo no sé por qué o sea literal y si es negro más pero obviamente todo esto es mito dicen las abuelitas que si un gato se te pega mucho tengas cuidado con el segundo domingo de mayo mucho cuidadito con ponerte a inventar mi amor porque la mujer embarazada no puede tener relaciones sexuales donde dice eso quiero saber eso es un mito recuerden que básicamente todo esto tiene que estar consensuado por tu doctor pero eso es totalmente mentira que las mujeres embarazadas no pueden tener relaciones sexuales de hecho se ha comprobado científicamente que el libido puede subir un poquito más en las mujeres embarazadas y que le da como que como que más ganita de tener relaciones el primer trimestre no se recomienda mucho pero después si es más es muy recomendable porque se dice que la mujer libera demasiado estrés teniendo relaciones sexuales así que esto de que en los nueve meses mi amor ni agua ni pan no es nada cierto este que les voy a decir de verdad que si es un mito casi todos estos son mitos latinos o los que me han comentado como les dije en principio las abuelas de mis amigas o las vecinas de mi mamá o mi misma mamá que es eso de que con la saliva de una mujer embarazada se puede cicatrizar más rápido una herida es decir que si tú te caes o que ves a una persona que tuvo una herida y tú estás embarazada tú con colocar tu saliva eso va a cicatrizar más rápido no eso es un mito eso no existe eso no funciona así bueno señores yo voy anunciando cada vez que cambiamos de locación lo volvimos a hacer porque bueno aquí la luz mejoró un poquito y si no pues lo siento muchísimo pero ya saben que lo estoy haciendo aquí en plena primavera así súper rico otro de los mitos que me dio muchísima risa pero que si llegó a tener un billete de lotería en mis manos no lo voy a dejar de hacer es que precisamente con un billete de lotería lo pasas por la barriga de una mujer embarazada y que esto lo va a impregnar de suerte que existe una gran probabilidad que es el loto gordo te lo lleves tú así que si eres una mujer embarazada y te compras tu billetito de lotería por no dejar pásaselo yo voy a conseguir el loto florida y me lo voy a pasar a ver qué pasa pero obviamente es un mito miren este es un mito que causó demasiada risa porque precisamente en osaca méxico se dice que si una mujer embarazada le da un antojo y que si esta mujer no se come lo que le provoca el bebé puede salir con una mancha de la forma del alimento que no se comió cuando tuvo ese antojo o sea como que tipo un lunar a ver si en mí me provocaba comerme un chocolate o no sé me provocaba comerme un croissant el niño puede salir con un lunar en forma de croissant no yo creo que en osaca méxico se pusieron demasiado creativos señores esto es un mito entiéndanlo bueno este sí yo he escuchado muchísimo que me lo han dicho has tenido muchísima acidez y como yo les comenté a ustedes en los primeros tres meses yo tuve muchísima acidez entonces ellos me estaban diciendo que bebé va a venir con muchísimo cabello porque mientras más cabello tenga el bebé más acidez te da esto no tiene nada que ver con la acidez ni con el cabello del bebé así que esto también es un mito bueno los abuelitos de tradiciones antiguas piensan que si la mamá duerme mucho en el embarazo esto va a causar que el bebé se pegue muchísimo adentro quede muy 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 pegado y que esto traiga dificultades en el embarazo déjenme decirle que esto es un mito señores la mujer embarazada le da muchísimo sueño hay unas que le da menos hay una que le da más pero eso no tiene nada que ver con el proceso o al momento del parto así que esto es un mito si usted tiene sueño vaya y duerma aprovecha como me dicen a mí de dormir porque cuando ese niño usted lo tenga o la niña la tenga en los brazos usted va a decir ahí porque yo escuché a mi abuelo que va a saber mi abuelo de eso que va a saber mi abuelo de eso eso es un mito también bueno este que está aquí yo le tengo como que un poquito de reservas porque particularmente yo sí creo mucho en las fases de la luna y se dice muchísimo que si una mujer se queda viendo la luna llena o medita en luna llena una mujer estando embarazada esto puede acelerar su proceso de parto y yo creo muchísimo en las lunas llenas yo siempre hago una meditación en las lunas llenas y precisamente esta semana hubo una luna nueva que fases lunares igual en todos influye entonces aunque se dice que esto es totalmente falso yo a ésta sí le creo un poquito mira quién quita uno no sabe así que bueno con este tema de la luna yo sí tengo mis reservas esta es típica en venezuela si le niegas algo a una embarazada te sale un orzuelo en el ojito así que ya lo sabes si no quieres estar frotando te algo tibio en el ojo es mejor que cumplas todos los antojos y deseos de una mujer embarazada me encanta esta me han dicho que sí es verdad que no crean muchísimo que es un mito porque resulta y acontece que si usted mamita embarazada le pasa por encima a su pareja es decir al papá del bebé todos los malestares usted se lo va a transmitir a su pareja entonces yo tengo una amiga que está embarazada y me dijo fan no me lo vas a creer pero yo le pasé por encima y ese hombre no paraba de vomitar no paraba de dormir tenía un humor de perro además le daba antojos y bueno yo no sé mi amor tienes que comer porque acuérdate que tú tienes que comer por dos es decir mucho cuidadito que tú no comes por dos porque usted tiene sucesivamente se comía dos arepas se tiene que comer cuatro miren eso es falso mamita no tienes que comer por dos más bien ten muchísimo cuidado con el tema de la alimentación porque lo único que puedes incrementar es un aproximado de 300 calorías y estaba aumentando hasta el último trimestre pero según una dieta basada a 2.000 calorías es decir que con más de 2.000 a 2.500 es más que perfecto no tienes que consumir ni 4.000 ni 5.000 calorías esta es una que también me causó demasiada no fue risa es como que es en serio de verdad mamita no puedes cruzar ni las manos ni puedes cruzar los pies ni piernas ni dedos ni nada porque le harás daño al bebé esto es totalmente falso busca la posición que te haga sentir mejor que tengas mejor circulación que no se te hinchen los pies porque a veces ya yo ahorita estoy en un momento de amor que dormir me cuesta un poquito y obviamente cruzó mis piernas eso no tiene nada que ver así que es un mito pero más que mito miren esta está muy buena y ésta se hace más que todo en nicaragua resulta que las abuelitas lo que hacen es que llaman a mamá y ellas previamente colocan en dos sillas un cuchillo y una cuchara tapada con un paño entonces mamá tiene que escoger cuál de las dos sillas sentarse y si se sienta encima del cuchillo es un varón y si se sienta encima de la cucharilla es una hembra o sea mi amor que prueba genética usted busque la vajilla saque dos sillas y usted mande su mujer a sentarse allí encima del cuchillo o encima de la cucharilla para ver si es hembra o varón pero déjeme decirle que esto es totalmente mito que esto también totalmente falso pero si usted lo quiere probar usted me cuenta aquí en los comentarios como le fue por favor usted es que uno es curioso esto lo hacen en nicaragua y aprovecha y les mando un beso enorme a mi gente de nicaragua también existen otros mitos súper locos este no lo había escuchado es que la mujer embarazada se va a colocar un vestido y se le va a dejar caer una moneda y que esa moneda recorra todo el vestido hasta llegar al piso si cae cruz es una niña y si cae cara es un niño súper loco también o sea no sé no 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 va conmigo estos mitos tanto no les creo tanto pero es posible es posible bueno amigos estos fueron solamente uno de los mitos para obviamente no hacer este vídeo tan largo pero existen muchísimos más yo lo que le digo es que nuevamente disfruten su embarazo dejen de estar escuchando tonterías y sigan siempre su intuición por ejemplo yo sí creo un poquito en el de la luna llena porque en las fases lunares yo creo muchísimo por el tema de energía típico que te dicen ya este que le pasó le pegó la luna hay no mejor por favor aléjate de mí no 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 los quiero muchísimo gracias suscríbete a mi canal de youtube por supuesto este es mi instagram estuvo a lo largo de este vídeo y me me encantaría ya tengo demasiada curiosidad en seguir leyendo los mitos para las mujeres embarazadas así que escríbelo aquí y nos vemos muy prontito es decir la próxima semana por cierto yo les había dicho que este vídeo iba a ser de ejercicio pero tengo ganas cero se lee cero mejor porque esta semana no entrenado así que nos vemos la próxima semana chao así que nos vemos la próxima semana chao y